Somos en total siete personas que venimos a visitar el taller del quinto semestre del Instituto Universitario Jesús Obrero. La finalidad específica es, como te dije anteriormente, es informática en general, pero lo que más estamos enfocando es en la herramienta Open Office, donde se conoce, donde aprenderán a redactar documentos, donde aprenderán a redactar láminas para hacerlas en presentación de VideoVis y también aprenderán a hacer cálculos en la herramienta Open Office Cal, que es la equivalente a la herramienta Excel de Microsoft Office, solo que en este caso estamos manejando software libre, porque es el software más liviano que existe y por ende eso es lo que se entiende. Gracias a eso tenemos las herramientas totalmente gratuitas y vamos a visitarles el curso a las personas. Nos abrazó de una manera sorprendente, de verdad, porque muchos nos quedamos pegados en en cuestiones arcaicas, y a esta altura donde tenemos la residencia de los siguientes. Es un mal necesario, porque en verdad lo administra tanta y almacena tanta información, ¿verdad? Que no les haga lo buen uso. Gracias. 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 Gracias.